Caliente 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 Good Morning Friends Good Morning We are from the city of Kolkjoy to the city of Brotherhood I am here with my brother and brother We are here with our brother and brother Our first news is the last news We have been on the same date We have been on the B11 and B8 So we have been on the final change We have not been on the other news So we have been on the same date ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Alguien, hermano, ¿verdad? ¡Ooooh! ¿Qué vends brother? ¡Lable! ¿Vale a sucesivamente? ¡Por carajo! No me hagas en las jornadas. Pero mi hagas al carajo del rango. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.